Las bandas y artistas de Argentina y Latinoamérica en las entrevistas del rock. La luna en tu cara se ve, una vuelta al sol y el mundo que gira, caminando así, vacilando así. Amigos de Femadal Rock, bienvenidos a las entrevistas que hacemos con distintas bandas de Argentina y de Latinoamérica. Hoy vamos a estar charlando con los amigos de La Candonga, banda de Calafate, Santa Cruz. Vamos a estar precisamente con Juanse, que nos va a contar su historia, discografía y todo lo referido a esta banda tremenda del interior de nuestro país. La Candonga, aquí en el Femadal Rock, Juanse con nosotros. Hola Tizar, ¿cómo andan todos? Bueno, cuento, habla Juanse de La Candonga desde el sur de Calafate, en la Patagonia. La Candonga es una banda que se forma en el año 2006, ya lleva más de 12 años recorriendo todo lo que es la Patagonia, todo lo que es la provincia de Santa Cruz. Hemos ido a tocar a Chile varias veces, Puerto Natales. Y La Candonga se mueve por esta zona, una zona de frío, una zona de mucha ruta. Y bueno, La Candonga inicia, como les decía, en el año 2006, ensayando arriba de un bondi. Por eso el nombre del primer disco se llama Homenaje Colectivo. Y nada, a través del tiempo hemos ido mutando por distintas salas de ensayo, hasta que Fran, uno de los integrantes de la banda, armó una sala de ensayo. En el principio era la sala de La Candonga y después se abrió al público y nada, es la sala del pueblo más o menos. Pasan artistas todos los días por acá, por la sala de ensayo. Bueno, y ahí mando otro audio. La Candonga tiene tres discos en la calle. El primer disco Homenaje Colectivo, el segundo Pulso y el tercero Somos Tierra. El primer disco fue grabado en un estudio acá en Solo Artis. Nada, fue el primer disco de la banda, muy bien aceptado por toda la gente. Fue presentado en La Tolería. El segundo disco, Pulso, lo trabajamos con Diego Eguchi, un ingeniero y productor que acá en Galafate realiza trabajos no solo de banda y de sonido, sino también muchos trabajos de audiovisuales. Y bueno, ese segundo disco se notaba cómo fue la banda mutando a tener una sección de vientos. Y para este último disco Somos Tierra, la sección de vientos ya no está y tiene un sonido característico más por guitarras y riff. Este último disco Somos Tierra lo publicamos hace poco, el primero de noviembre del 2018. Fue un disco que decidimos ir a grabar las bases, o sea, la batería, bajo y guitarras, a Roma Fónica allá en Buenos Aires, y terminamos de grabar acá en nuestra sala de ensayo estudio Linda Vista. Trabajamos con el productor Matías Chávez Méndez, más conocido como el Chávez, productor de Gustavo Cordera, No te va a gustar, Capanga, Cielo Razo, bueno, y sigue la lista. Este disco fue totalmente distinto a los otros dos. La búsqueda era esa, que no sea una fórmula repetida, sino como que un sonido nuevo, canciones nuevas, una imagen nueva, que no parezca la candonga de siempre. Esa fue la búsqueda. Y lo logramos porque la gente dice, wow, no parecen ustedes, suenan muy bien. Entonces, estamos re contentos que logramos un poco el objetivo, que era hacer algo nuevo, sonar distinto. Sin duda, la mano y el laburo de Matías Chávez fue buenísimo. El laburo con él fue de, primero a través de videollamadas, y después vino dos o tres veces acá a Calafate. Somos mascotas, domésticos. Desgrados en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, de interés cultural en la provincia de Santa Cruz, por la legislatura, por los diputados de Santa Cruz, reconociendo la discografía y la trayectoria de la banda. Cuando fuimos a grabar a Romaphonic, decidimos hacer una especie de mini documental de tres videos que se encuentran en el canal de YouTube de la banda, que muestran cómo fue el proceso de grabación y producción con Chávez en Romaphonic. Esos videos se encuentran en el Facebook de la banda o en el canal de YouTube, que es youtube.com barra la candonga. Bueno, con respecto al contexto musical en Calafate y en Santa Cruz, todos siempre consideramos que hay un muy buen nivel de artistas en cuanto al trabajo y la inversión que los artistas deciden hacer en sus instrumentos, en sus proyectos. La candonga, bueno, tiene 12 años, pero hay una banda de El Chaltén, que se llama Siete Venas, que ya viene con más de 16 años recorriendo la provincia. Ellos han laburado con Charlie de Sidney, un productor, y han grabado en el estudio de Goy de Caramelo Santo. También se han movilizado bastante. La capital de Santa Cruz está llena de bandas, tiene mucha movida metalera, siempre vienen artistas de afuera y tocan allá en Río Gallegos. Entonces, lo que sí es, lo que sucede acá en el pueblo es que no hay muchos lugares para tocar, por una cuestión de los permisos, ¿no? Se complica a veces tocar en lugares que cumplan con todas las reglas para que las bandas podamos tocar, más que nada de seguridad, de habilitaciones, ¿no? Pero sí, la realidad es que nosotros constantemente estamos saliendo a tocar los fines de semana. Acá en Calafate se labura con el turismo, entonces de lunes a sábados, por lo general, trabajamos todos. A veces los domingos también, va, en realidad, laburamos todos los domingos también, pero bueno. Lo más normal para nosotros es un sábado a la mañana estar saliendo a alguna localidad cercana, como por ejemplo el Chaltén, Gallegos, Río Turbio, Gobernador Gregores, Piedra Buena, ¿no? Son todas localidades dentro de la provincia. Entonces, saliendo un sábado a la mañana, llegamos allá, armamos pruebas de sonido, comimos algo, tocamos a la noche, y al otro día, después de dormir, volvemos para acá para que algunos retomen su jornada laboral con el turismo, ¿no? Y bueno, y después con respecto a las bandas, nosotros te contábamos, tenemos una sala de ensayo de estudio de grabación, que se llama Linda Vista Records, y hemos grabado a, no sé, más de 15 artistas de Calafate, pero seguro. Estas grabaciones siempre son en pos, ¿no? Nosotros venimos con nuestra experiencia propia, y tratamos de pasar toda la data, toda la información que tenemos de nuestro proyecto, a artistas que están en la búsqueda de mejorar su sonido y mejorar sus canciones. Así que, la premisa acá siempre es el que quiera venir a grabar, el que quiera venir a producir, el estudio está abierto, no importa lo monetario, el día de mañana se ve cómo se paga, pero lo importante es que el que quiere, puede venir al estudio Linda Vista a grabar. Y por eso es que han grabado muchos artistas aquí, de muchos estilos. Hemos grabado bandas de metal, como Drástica, Sácrima, Etnia, hemos grabado bandas de cumbia, como el Swing, de Puerto San Julián, se han venido desde Puerto San Julián. Hemos grabado bandas de rock, progresivo, alternativo, como se llama Reptilianos Buenos, hemos grabado bandas de blues, ahora estamos con una banda que se llama Carne de Cañón, de Río Gallegos, han pasado muchísimas bandas, la verdad, por acá, bandas de folclore, artistas, solistas que graban sus propias pistas. Bueno, con respecto a las fechas, ahora en la actualidad tenemos la presentación oficial del disco en Calafate, de local, en la Toldería, el 23 de noviembre, ya lo presentamos en Chaltén hace dos fines de semana atrás, y en Río Gallegos, con buena convocatoria, buena respuesta, en Chaltén tuvimos la suerte de contar con los colegas de Ellas Tan Cargosa, que estaban tocando justamente ahí en la localidad, y después de tocar vinieron a hacernos el aguante, muy contentos con el show, nos invitaron a Buenos Aires, pero bueno, se complican las distancias. Y a futuro tenemos, bueno, la presentación oficial en la Toldería, después tenemos a fin de año, estamos organizando una fiesta, cierre de fin de año, todavía no tenemos la localidad. El 8, perdón, el 8 de diciembre tocamos en un lugar que se llama La Loica, con una banda de blues que se llama Puestero, va a haber un paseo gastronómico de cervezas, tipo birrería, birra artesanal, y vamos a estar cerrando la noche, y en enero se vienen de vuelta fechas en el Chaltén. También vamos a salir para Puerto Natales, en enero, y también para Río Turbio. Con respecto al disco, el disco Somos Tierra, se puede escuchar en Spotify, en iTunes, SoundCloud, Bandcamp, YouTube, y se puede descargar de Bandcamp y SoundCloud y de YouTube. Explico, desde SoundCloud se puede bajar sin costo, si no me equivoco. Desde Bandcamp pueden colaborar con la banda comprando el disco, creo que está a 300 pesos el disco, si no se pueden comprar canciones sueltas, pero es un poco más caro. De YouTube, si buscan Somos Tierra Full Álbum, la candonga, abajo de todo en la descripción hay un link para descargar un archivo Winrar, donde está el disco con el arte de etapa. Bueno, en la actualidad, la candonga está formada por seis integrantes, Franco Berens en guitarra, trompeta y coros, Laura Usini en la voz, Beto Rosales en la batería, el Monono Cejas en el bajo, Sebastián Parrondo en los teclados, pistas y loops, y quien les habla, Juan C. Robles en guitarra y coros. También nos acompañan en el staff, Yanira Jiménez, haciendo difusión, prensa. Nos acompaña el Cuti Zanabria como asistente en cada show, y nuestro sonidista, Agustín El Bambi, haciendo los sonidos desde las perillas. A todos los que quieran interiorizarse con la banda y saber más, tenemos Facebook, tenemos Instagram, figura como la candonga en ambos, arroba la candonga en Instagram. Para los que quieran descargar el disco, ya les dije, en Bandcamp Soundcloud, en YouTube lo pueden hacer, también lo pueden escuchar en Spotify, iTunes, y también van a encontrar los otros dos discos en esas plataformas digitales. Bueno, César, y desde ya muchas gracias por darnos el espacio, la oportunidad para que nuestra música y nuestra banda llegue a otras localidades, a otras personas. Siempre decimos que la ayuda de los medios siempre es importante, porque sin ellos no tenemos un alcance a nadie. Sin ellos nos quedamos en nuestra burbuja, por decirlo de una manera. Así que ya muchas gracias a vos y a la gente que trabaja con vos en la radio por hacer posible la difusión de nuestro proyecto. Mírame así, una tarde no basta Siento en mi piel la marca tornasolada Puede ser que esta vez No se escuche el rey Y el ritual se vuelva fiesta Para mí Para mí Salgamos todos a bailar La calle espera Váyámonos a iluminar Esa veredad En tu mirada de un corzo La estrella más linda te quiere llevar Y en un rincón están naciendo un montón de suspiros Por el carnaval Por el carnaval Saigamos todos a bailar Por el carnaval La calle espera 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 Gracias por ver el video.